Las aguas termales de Río Hondo alivian y restauran la salud de los visitantes en los diversos complejos del lugar y hasta en las mismas habitaciones de todos los hoteles de la ciudad, singularidad que convierte a Río Hondo en un centro termal único en el mundo. Aquí estamos con la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería con la ayuda invalorable del senador Zamora que ha decidido que un programa cultural también esté en termas de Río Hondo. Bueno, Fernando, voy a dar inicio a la tercera ronda con Francisco Agustín. Agustín, le dicen sus seres queridos y amigos. Y amigos, todas las posibilidades son tuyas. Ahora, veamos, ¿cuál es? La 2. La número 2. ¿Qué dice la 2? ¿Qué dice la 2? Veamos. Pregunta número 2, el tema El Cobre. Atención, ciudad de Santiago del Esteno, madre de ciudades. Queremos saber cuáles son las aplicaciones más importantes del cobre. Y tenés que indicar, Agustín, por lo menos uno de los minerales de donde se puede lograr el cobre. Tienes un minuto en el aire y toda la ciudad de Santiago del Esteno contigo. Tiempo. Bueno, en donde más se aplica el cobre, que no pillan los cables. La aplicación tiene el mineral cobre. Como el tiempo termina, ¿de dónde se obtiene? Tiempo. Tiempo. Vamos a ver lo que dice el jurado. Doctor, ¿tiene que dialogar con el jurado? No, no, no. Atento a que ha quedado sin responder la segunda de los dos interrogantes. Tendría que decir que la respuesta es parcialmente correcta. Bueno, igual no es incorrecto. Felicitaciones. Parecido hasta la cosa, amigo. Bueno, vamos a leer la respuesta de acuerdo a lo que indica el jurado, Agustín. Y yo voy a leer hacia frente a Santiago. El cobre se usa para la fabricación de materiales eléctricos y en menor medida para aleacciones como el bronce y el latón. También se elabora sulfato de cobre de amplio uso como plaguicida en la función, especialmente en viñedos. Se logra a partir de minerales como la malaquita, la zurita, la bonita, pornita y la calcopirita. Pero vamos con la señorita que juega de local, porque es de acá, de Terma de Río, ¿no? Y ya está sonriente y preparada, ¿no? ¿Cómo va, Luciana? Bueno, sí. Mitad, mitad. Mitad, mitad. Pero ya dijiste tu opción, tenés toda disponible menos la dos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo dirás? La número seis. La número seis, atención, Luciana, para vecino de Terma de Río Dondo, el lugar tan lindo y cálido. Pregunta seis, el acero. Y la pregunta, Luciana, es la siguiente. Atención. ¿Cuáles son los elementos que componen el acero? Y además tenés que describir brevemente su proceso de elaboración. Tenés un minuto, podés pensar tranquilamente. Atención, Terma de Río Dondo, tiempo. No, 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 no se acuerda. Pasamos pasos, como decía antes, en las competencias individuales. No, 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 no lo puedo esperar. ¿Cómo se elabora? ¿Recordás cómo se elabora? Bueno, entonces con la venia del ingeniero Salomón Plástic voy a dar la respuesta esperada. Hablamos del acero. El acero es una aleación de hierro con carbono. Y para elaborar el acero se funde el mineral de hierro mezclano con carbono y se obtiene un producto que se llama Arradio. Es una aleación frágil con más de 2,5% de carbono. Este primer producto es tratado posteriormente en convertidores que lo transforman finalmente en acero. Bueno, ahora el turno de Lucas. Tus amigos, porque son amigos, tienen los cuatro una pasión en común que es el estudio. Agustín y Luciana te han dejado la 1, la 3, la 4 y la 5. ¿Por cuál te decís, amigo mío? Por la 4. Por la 4, ¿no? Veamos cuál te toca. La pregunta número 4 dice, ¿qué dice? Característica de los efluentes. Entonces, queremos saber, atención, atención la estiroga, ¿qué es, Lucas, la DBO o demanda biológica de oxígeno, amigo mío, y qué determina? Minuto en el aire, tiempo. La DBO o demanda biológica de oxígeno, es la medida de la materia orgánica, las bacterias para romper la materia orgánica en líquidos residuales. No hay ni jurados si pueden estar antes de tiempo, a dar las respuestas y podemos decir que las respuestas bien corrupción. Un término fortaleo para la vice-secretaria, que caché que está, parece que hubiese muchos años de televisión. Vamos con Claudia Fernanda Raquel Lera de Amalcha del Valle. ¿Con la que preparada tenés que elegir una opción que es, hay una de las opciones que están ahí, una, tres o seis, o cinco. La número uno. La uno. Vamos con la uno, entonces. Atención a Amalcha del Valle Tucumán. Tercera ronda para Claudia. ¿Cuáles son los procesos básicos para el tratamiento de los lodos o barros de las plantas depuradoras? Tenés un minuto a partir de ahora, Claudia. Tiempo. Estabilización, la reducción, el pesado. La reducción. La reducción. La reducción. La reducción. Se acaba el tiempo, ya acabó nomás el jurado, creo que ya le tiene que dar su benedicto para grabar, por favor. Lamentablemente, como había anticipado, faltaban dos procesos. Podemos leer las respuestas propuestas para determinar que lo que se ha conquistado, Claudia, es parcialmente. Bien, hablamos del tratamiento de fluentes y hablamos de los procesos para el tratamiento de los lodos o barros en las plantas depuradoras, que son los siguientes. Despesado, estabilización, acondicionamiento, desagüado y reducción. Bueno, no fue incorrecto. Hay que destacar que la señorita tiene tan solo 15 años, es la más joven de los jóvenes. Hacemos una pausa, no cambien de canal, inmediatamente después el jurado nos va a decir si hay o no un nuevo semifinalista o tal vez, con la ayuda de la Estribana, si tal vez haya algún desempate. Lo sabremos de eso dentro de los instantes, nada más. Atención, país. Atención, país. Con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Supercemento. Más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB. Presente en los principales acueductos del país y la región. Continuamos con Elemento Vital desde la Plaza San Martín, en el mismísimo corazón de la bella ciudad de Termas de Río Hondo. A 1.120 kilómetros de Buenos Aires. Un lugar ideal para el descanso y el relax. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para nosotros es un hecho histórico que habla también de la preocupación que tiene el gobierno de Santiago del Estero por la educación y por sus jóvenes estudiantes. Es emblemático esto e histórico que un programa cultural se haga desde una calle principal de Termas de Río Hondo. Ahora el jurado, en este caso, ¿quién de ustedes? La licenciada subsecretaria de Educación. Jorge, Fernando, antes que nada, en nombre del gobierno de la provincia, de nuestra ministra de Educación, la doctora Mariela Nassif, del Consejo de Educación que aquí nos acompaña la Presidente, la licenciada Marcela Menini, y de todo Santiago del Estero queremos agradecerles por haberse llegado hasta aquí, hasta la capital nacional del termalismo, para realizar esta nueva edición de esta competencia sobre agua, minería y medio ambiente. Quisiera también felicitarlos a cada uno de los participantes por animarse, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí, pero sabemos que ese no es un esfuerzo solamente de ustedes, sino también del equipo de profesores, de los colegios a los que ustedes asisten, y de sus compañeros que han venido también a estar aquí presentes y acompañarlos. Y han hecho posible ese conjunto de lazos con los que mantenemos en la vida, que ustedes se animen y participen de esta instancia. Tenemos un ganador. Ese ganador es el producto de la sumatoria del valor asignado a cada una de las respuestas que han dado. Y es de género masculino. Sí, el ganador pertenece al Colegio San José, cursa cuarto año, y es Francisco Agustín Serra Belomo. ¡Felicitaciones! Así que, felicitaciones, Agustín, por esta... Pero también tenemos que destacar que los cuatro son ganadores por haber participado en esta jornada. Bueno, gracias, gracias, querida docente argentina. Bueno, vamos a saludar, como bien has dicho, los cuatro son ganadores. En primer término a Claudia, Claudia Fernanda Raquel Era, la más joven de los jóvenes, tan solo 15 años, que se ha animado, que tiene una linda riqueza de vocabulario, de uso correcto del lenguaje. Tus saludos finales, tus agradecimientos y lo que quieras decir de lo que has tenido que estudiar. Bueno, lo que he tenido que estudiar, me llevo mucha información que me va a servir, seguro. Estoy muy agradecida por el programa, por haberme invitado. Estoy agradecida por... También agradezco a mi escuela, a mi papá, que me trajo y que también es mi profesor. Es tu profesor, además. Casualmente. ¿Cómo se llama, papá? Mario Lera. Mario. Mario. Mario, ¿qué es para vos? Y mi papá significa mucho para mí. Por ahí, no sé, por ahí, no sé, nos distanciamos un poco, pero sé que él siempre va a estar ahí. Qué lindo eso. Y está. Y está. Muy bien. Siempre va a estar ahí. Muy bien. Bueno. También quiero mandar un saludo a toda mi familia, a toda mi escuela y sobre todo a mi comunidad, que vengo de una comunidad indígena de la etnia de Aguita Calchaquí. Así que le quiero mandar todo un saludo y todo a Tucumán también. Claro. ¿Conocías a Terma de Riondo? No, es la primera vez, así que también. Ya te diste los bañitos, que viste qué lindo acá. Estamos cerca. De pronto la gente de acá va a ese rinconcito hermoso de Amaycha del Valle. Y vos venís acá a Terma, vienen muchos tucumanos. Además, también quisiera invitarlos todos a recorrer Tucumán y también a visitar Amaycha del Valle, que es hermoso. Tiene unos paisajes imponentes, así que... Claro que sí. ¿Tenías tableta? No, así que eso también tengo que agradecer. Te vino al pelo. Sos una ganadora. Gracias, linda. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Lucas, querido, que has participado en dos programas, el concurso más cerca de tu historia, que vamos a hacer dentro de unos instantes nada más. Tu saludo final, tus agradecimientos y tu impresión sobre lo que has tenido que estudiar. Bueno, principalmente mi saludo es para toda mi escuela, que siempre ha estado ahí para mí. Para mi rectora, que me ha acompañado, mi preceptor, que me han traído hasta aquí, es muy amable de su parte. Para mi mamá, que seguramente me estará viendo. ¿Mamá se llama? Ángela. Ángela. ¿Qué es Ángela para vos? Mi mamá es todo para mí. Es todo. No tengo otra palabra que decirlo, que es todo. Mi papá también es todo. Muy bien. ¿Papá se llama? Luis. Bueno, ¿tenías tableta? No, no he tenido. O sea, que te viene al pelo. Sí, también. Bueno, felicitaciones. Gracias. Lucas, gracias. Luciana, tan simpática, tan preparada. Te salió el chico de Santiago. Un traga bárbaro como vos, ¿no? Así es. Bueno, Linda, tus agradecimientos, tu impresión sobre lo que has tenido que estudiar. Primero, mi impresión fue realmente, digo, uy, esto me va a costar un montón. Pero cuando comenzamos a leerlo con mis papás, resultó mucho más fácil. No era tan... O sea, me costó porque jamás había aprendido sobre el tema. Pero me gustó mucho. Me pareció muy interesante porque creo que es importante saber de todo un poco, pero es importante más sobre nuestra naturaleza. Me parece que es una gran inversión que se ha hecho. Este programa es muy lindo porque realmente uno, además de aparecer en televisión, todo eso, que eso sería lo mínimo. Lo importante es que uno se lleva el aprendizaje y muchos conocimientos nuevos. Así que no es difícil, si uno le pone tiempo, esfuerzo, realmente hasta feliz se siente de aprender muchas nuevas cosas. Muy bien, Luci. Muy bien, Luciana. Qué bárbaro, estupendo. El átima que terminás este año. ¿Qué vas a seguir estudiando? Psicología. Muy bien. Doctora en psicología, pero también podés estudiar cualquier otra carrera porque se ve que sos muy estudiosa. Bueno, muchas gracias. ¿Papá se llama? Sí. Bueno, agradecer a mis compañeros que me vinieron a acompañar. Y bueno, más que nada, bueno, a la rectora también porque me permitió estar aquí. Y más que nada a mis papás, que ellos se bancaron el fin de semana. A mis papás, que estuvo los tres días leyendo conmigo. Y mi mamá también, que ella aprendió cosas que quizás no sabía. ¿Mamá cómo se llama? Mamá Marta y mi papá Fernanda. Mi papá Fernanda. ¿Y qué son tus padres para vos? Todo. Mi familia con mis hermanos, que bueno, no están acá. Son todo, 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 todo en mi vida. Qué lindo eso. Hay que revalorizar el sentido de la familia. Por eso estas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, ¿tenías tableta vos? No, no tenía. La ministra, qué capo. Y entonces, no se puede creer. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, linda. Gracias. Bueno, muchachitos, 16 años. ¿Tu escuela querida es? San José, colegio San José. Colegio San José. ¿Cómo te va en el cole, amigo? Bien, bien. Me imagino que muy bien. Sí. ¿Cuánto te falta el año que viene para terminar? Sí, estoy en cuarto. ¿Y qué vas a seguir estudiando? Medicina. Medicina. Vas a ser un gran médico. A ver, pregúntele. No, le iba a preguntar si iba a estudiar medicina, porque no sé si sabes, Jorge, que por iniciativa de nuestra gobernadora, la doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se ha creado la universidad, la facultad de medicina en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. No sabía. A partir de este año. A partir de este año. Sí, señor. Y los chicos están, en este segundo semestre, realizando el curso preparatorio de ingreso para empezar a cursar el año que viene. O sea, que él va a tener la oportunidad de quedarse erradicado en Santiago del Estero y estudiar la carrera que ha elegido. ¿Vas a estudiar acá, entonces? Capaz que sí. Capaz que sí. Bueno, ¿tenías tableta? No, no tenía. Ninguno tenía tableta, bueno. Entonces, tu impresión y sobre todo, y tus agradecimientos. Le agradezco mucho al programa y a mi profesor por presentarme la oportunidad. Un pibe, tu profesor de biología. Y a toda mi familia y a mi abuelo que me ayudó mucho en el estudio. Abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Vicente. Vicente. Y vas y le decís, abuelo, te quiero, le decís alguna vez. Si no vas y decís, un periodista medio loco me dijo que haga esto, ¿no? Porque a los que están en el final del viaje debemos... De ahí venimos, hermano. Sí. Y entonces, ¿tu abuelo qué es para vos? Mucho. Todo. Va a estar viendo y lo vas a matar de emoción, que no se muere el hombre. Un gran abrazo. Felicitaciones, amigo. Gracias. Hay que estudiar mucho para la semifinal, ¿eh? Sos el segundo semifinalista de Santiago en esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Lucas y Melanie, ¿de dónde son? ¿De qué cole? ¿De este cole? ¿De tu cole? ¿Van a bailar una chacarera? ¡Ay, qué lindo esto! Pasen, chicos. Terminamos el programa de una manera distinta. Vamos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Hostal del Abuelo, Hotel Ispatermal, cómodas habitaciones, sabores únicos, relajación. En Termas de Río Hondo, Hostal del Abuelo. Motocicletas Brava donará dos motos modelo Nevada 110 a los ganadores de los certámenes de Elemento Vital y más cerca de tu historia. Motocicletas Brava. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños.